hola cómo estás bienvenida o bienvenido a un nuevo capítulo impulsión de vida psicología hoy quiero que hablemos acerca de cinco tácticas de manipulación típicas de personas psicópatas y narcisistas como seguramente ya sabrás en la sociedad hay una idea bastante errónea acerca de la violencia sobre la violencia psicológica y emocional también hay muchos mitos o sobre las víctimas de abuso de siempre relacionar estas situaciones con abusos físicos o maltratos que son muy explícitos que son muy claros que son observables lamentablemente la mayor parte de las situaciones abusivas que las personas suelen vivir son invisibles a los ojos de los demás e incluso para las mismas víctimas que están padeciendo eso porque no fueron educadas en este tipo de abuso psicológico y emocional que a veces no es claro que a veces no es directo suele ser muy encubierto muy sutil y por eso es que no lo identificamos a tiempo que no podemos darnos cuenta de que estamos en una burbuja psicopática o narcisista que estamos en una relación abusiva y por eso muchas personas una vez que se dan cuenta ya sea porque encontraron la información correcta porque alguien más les ayudó o por pura intuición por pura bendición algo que cayó de arriba es tarde en el sentido de que han pasado demasiados años o ha pasado demasiado tiempo y ya empezó a jugar en su persona la adicción la dependencia que ha creado el manipulador o la manipuladora y muchos otros factores más como te decía hay muchos mitos y paradigmas acerca de la violencia entre las personas entre los vínculos y relaciones afectivas y muchos creen que esos casos extremos que solemos ver en la televisión o que nos cuentan por ahí donde hay violencia física como te decía o algo muy claramente abusivo las personas suelen pensar que eso nunca les va a pasar a ellos o a ellas que ellos nunca van a estar en una situación así porque van a saber identificarlos porque no van a ser tan tontos quizás o tan ingenuos tal vez de caer con personas abusadoras y tampoco tienen el perfil correcto el perfil ya sea psicológico o el conjunto de conductas que suelen tener normalmente las personas abusivas pero igualmente ellos creen que nunca les va a pasar porque como no te vas a dar cuenta cuando estás siendo abusado no pero luego pasan los años pasa un tiempo y podemos llegar a caer con una persona así o ya estamos con una persona así pero resulta que las tácticas que utiliza las manipulaciones que utiliza no son tan claras no son tan obvias no son tan explícitamente abusivas pero no deja de ser abuso no deja de ser maltrato y ese es el objetivo de este canal también que podamos desentramar ese conjunto de conductas abusivas encubiertas de tácticas psicológicas sutiles y entender que las heridas entre comillas invisibles que deja el abuso emocional la violencia psicológica el abuso narcisista en todo su conjunto cada una de las conductas dañinas conductas narcisistas conductas psicopáticas es también muy grande es muy devastador para las personas y es más cotidiano de lo que uno cree entonces cuáles son esas cinco tácticas que vamos a visibilizar hoy una es el cambio de culpa también se suele conocer como darbo y es cuando la persona manipuladora luego de cometer sus actos dañinos luego de burlarse de vos luego de insultarte de maltratarte de cualquiera de las formas o tener una actitud de omisión cuando vos esperas algo de esa persona porque no nos olvidemos que los silencios con intención de daño de dañar a otra persona también son conductas abusivas en ese caso es una omisión por ejemplo cuando vos vas y le reclamas a esa persona estos actos que está haciendo mal que eso no está bien que eso no es correcto y que no está bueno que actúe así porque te está lastimando esa persona fácilmente va a dar vuelta a la culpa y va a encontrar cualquier excusa a por más ridícula que sea para que seas vos el culpable o la culpable de esa acción que esa persona cometió en el ámbito familiar por ejemplo te pueden decir yo te di la vida entonces pues me debes la vida por más que vos te quieras individualizar te quieras ir de tu casa porque además son padres abusivos no no te dejan ni respirar y se meten en tu intimidad ellos te van a hacer sentir que les debes algo por el simple hecho de que te tuvieron un jefe abusivo te puede decir por ejemplo que con toda la gente desempleada que hay vos encima te quejas cuando estás reclamando tus derechos laborales cuando estás indicándole que esas actitudes que tiene esa persona no son correctas que no tienes por qué aguantarlo y de esa manera ellos te hacen sentir que vos sos en realidad el que debes algo y que no tienes que decir nada que tienes que quedar callado una pareja te puede decir bueno pasa que vos me pusiste así vos me provocas vos sos el culpable o la culpable de que yo me enoje o me irrite en una sociedad se puede ver por ejemplo cuando los gobernantes le echan la culpa al pueblo de la miseria que hay en ese país cuando en muchos países sabemos que también el que tiene poder puede saquear a los demás de forma más fácil más rápida otra técnica de manipulación típica es el gas lighting pasado el castellano sería luz de gas también podríamos decir cortina de humo logran distorsionar tu sentido de realidad te dicen que todo lo que estás viendo todo lo que estás escuchando lo que estás sintiendo lo que vos viviste no es real nada de eso pasó te pueden acusar de estar enfermo mentalmente o de estar loco loca de ver cosas que no están ahí lo que hacen es atacar tu salud mental y también empezar a tomar control sobre tus decisiones porque vos empezás a dudar de vos mismo o vos misma ya no confías en lo que vos ves o sentís o te acordás porque también atacan tu memoria te hacen creer que todas las cosas que vos recordás son falsas que no es así y de esa forma logran que vos vayas y siempre estés consultando cada decisión que vas a tomar por más tonto que sea por más ridículo que sea de qué ropa te vas a poner si vas a ir a ver a tu familia o si vas a comer tal o cual cosa empiezan a tomar un control mucho más profundo sobre tu vida en el cual ya vos en el momento en que esa persona te deja o que decidís salirte de esa relación también sentís un poco ese desamparo una vez que estás fuera sentís que no puedes hacer nada que estás como estancado porque no puedes tomar decisiones porque en su momento la persona tomó control sobre tu vida completamente de forma progresiva y esa persona tomaba decisiones por vos obviamente estas decisiones te perjudicaban pero te acostumbraste a eso también el gaslighting también hace que vos dudes de si esa persona es la mala o vos sos el malo quién era la parte mala en todo esto a pesar de que como el abuso ha ido creciendo igualmente vos ya tenés bastante claro que es una persona que te maltrata pero por alguna razón seguís dudando esto no es solamente por la disonancia cognitiva el gaslighting también hace su parte acá la familia narcisista puede hacer esto con los recuerdos que tenés de tu infancia siempre has vivido situaciones abusivas de maltratos de negligencia y sin embargo ellos tus padres o el familiar que sea que tenga esta personalidad te va a decir que eso no fue tan así como vos lo recordas y van a armar narrativas que encajen con su discurso abusivo cuando se trata de una pareja pueden hacer también un tipo de gaslighting con los objetos cambiándote los del lugar moviéndote muebles jugando con tu mente porque en algún punto es hacerte sentir que has perdido la memoria que ya no te acordás dónde estaban las cosas si bien parece que fuera una locura y que realmente nadie podría hacer algo así que nadie tiene tiempo para hacer algo así esto es algo bastante común cuando convivís con personas abusivas porque saben que luego pueden usar estas situaciones como ejemplo de que sí de que te estás volviendo loco de que algo está pasando con tu mente este es uno de los juegos más peligrosos aunque todo en su conjunto es muy peligroso otra táctica de manipulación es la triangulación el generar celos artificiales en este caso lo que hacen es generar un escenario en el cual hacen entrar a un tercer elemento puede ser una persona o incluso puede ser un objeto puede que te hagan sentir menos estando ellos con el celular como que el celular importa más que vos o con algún instrumento alguna cosa un auto o generalmente lo hacen con ex parejas o personas nuevas que pueden llegar a ser amantes o que a vos te da como esa impresión de que algo extraño pasa con esa persona y puede que esa tercera persona ni siquiera esté enterado de la existencia de tu perpetrador pero sin embargo crean historias te cuentan anécdotas que tenés competencias en la familia por ejemplo esto es muy claro con la dinámica de favoritos el niño dorado del chivo expiatorio siempre usan al niño dorado como un elemento para triangular porque hacen que los demás miembros se sientan menos o se sientan como en competencia entre ellos por entre comillas el amor de sus padres entre amigos también es bastante normal cuando se trata de obviamente amigos narcisistas y psicópatas te hagan sentir menos te hagan sentir que hay otras personas u otros grupos de amigos que son más importantes que vos y teniendo en cuenta que con la triangulación también se logra dividir y enemistar a la gente porque vos sentís que esa persona es como una amenaza para vos socialmente esto también se ve en la división de grupos en como los poderosos crean estos grupos bien marcados ideologías y hacen que la gente luche entre ellos y quién es mejor y quién está más arriba y quién es más inteligente otra táctica típica de manipulación es la devaluación la devaluación corresponde a todos estos comportamientos y actitudes donde justamente se devalúa a la persona se le quita el valor que tiene como ser humano que es menos se le baja la autoestima se insulta hace sentir a la otra persona que es invisible que no tiene ningún valor que es la nada misma ese es el fin de la devaluación cualquier actitud de maltrato de hacer daño a otra persona es devaluación en la familia te pueden decir que eso es un inútil que no servís para nada que para qué te tuve no sabes hacer nada al final todo tengo que hacerlo yo hacen que los niños crezcan creyendo que no pueden hacer nada solo que no sirven para nada cuando en realidad son simplemente frases que están tirando al aire pero que igualmente dañan mucho a la persona y esa persona puede tener toda la intención de hacer las cosas bien y de cambiar y de crecer pero las personas narcisistas y psicópatas siempre van a atacarte y van a hacerte sentir que nunca es suficiente que nada es suficiente con amigos narcisistas vas a sufrir chistes que no son tan chistes que son sobre cosas delicadas tuyas sobre dolores o cosas muy íntimas que te afectan y que vos como es tu amigo tu amiga le contaste porque te abrís con las personas obviamente y ellos lo usan para burlarse de vos o para hacerte sentir que sos débil que no te aguantas ninguna broma cuando en realidad no es una broma porque siempre se nota la mala intención y se nota cómo han ido al hueso justamente ese punto de dolor y una persona que no tiene mala intención o por lo menos que busca tu bienestar no va a hilar tan fino con eso todos nos podemos equivocar pero es muy extraño que justamente ataque en eso que más te duele en el trabajo pueden sabotear tu trabajo justamente para luego acusarte de que no sabes hacer nada que no sos bueno en tu puesto que no deberías estar ahí para dejarte mal parado con las autoridades otra táctica de manipulación muy común es el aislamiento y dentro de ésta podemos encontrar también las campañas de difamación y la triangulación siendo ambas usadas justamente para distanciarte socialmente para que vos sientas que tenés enemigos o que estés básicamente peleado con todo el mundo o bien que los demás se alejen también de vos con el aislamiento que también es progresivo que empieza con algo muy sutil como decirte que quizás no deberías ver tanto a tu familia porque requieren más de tu tiempo decirte que tal o cual amigo no es tan amigo como parece haciéndote que dudes también de otras personas o diciéndote que no asistas a ciertas reuniones sociales incluso cumpleaños de personas importantes quizás de tu trabajo del ámbito en el que te mueves que logran es ellos ser la única voz en tu vida que vos solamente escuches un lado porque otras personas pueden notar cosas extrañas en tu relación y pueden advertirte de que eso no es normal o de que eso no está bien con el aislamiento la persona manipuladora logra que vos te quedes solamente con esa persona y que no puedas escuchar nada más pueden incluso aislarte en el sentido de educativo de no dejarte quizás leer artículos o leer libros o ir a la universidad o estudiar o realizar cursos o lo que sea porque todo puede ser una amenaza para su régimen de sumisión no es solamente el aislamiento de tus seres queridos sino que también es un aislamiento general de la sociedad al fin y al cabo la relación abusiva no es otra cosa que alienación psicoemocional te alienas de tu propio ser porque también te desconectas de absolutamente todos tus sentidos dejas de confiar en vos misma o vos mismo dudas de todo lo que está pasando no te podés escuchar porque solamente escuchas a esa persona porque se encargó de ser él o ella el centro de tu universo encima no vas a querer dejar a esa persona porque es la única persona que tenés en las familias narcisistas esto pasa mucho no dejarte que te individualices que estudies que trabajes que salgas de tu casa que salgas al mundo y conozcas otras realidades porque saben que vas a empezar a cuestionar todo eso que ellos están haciendo o por lo menos no vas a querer repetir la misma historia por eso siempre te vuelven dependiente y prefieren que lo seas a pesar de que después te pueden atacar por ese lado te pueden decir justamente esto de que no sabes hacer nada pero ellos te enseñan también a hacer así porque les conviene porque así te quedas ahí dependes de tu mamá de tu papá abusivo y no podés ser libre no podés desarrollarte como persona solo o sola con los amigos narcisistas pasa mucho en esta actitud media sectaria de generar grupos muy cerrados que no permitan que esa persona vaya y se junte con otros grupos y empiezan incluso a cuestionar y atacar a la persona que sale con otros amigos o que se ve con otras personas y te hacen sentir culpable por eso también te hacen sentir que vos les debes algo que hay una especie de lealtad a ese grupo de amigos o a ese amigo o amiga solamente porque también puede ser uno solo que se meta tanto en tu vida que no permita que nadie más ingrese a esa burbuja en el trabajo puede pasar que te cambien a un puesto en el cual estás aislado de todas las personas que no puedes hablar con nadie o que no te incluyan en reuniones sociales que no te inviten con los ejemplos que te di y con las descripciones que te hago de estas técnicas de manipulación que sabemos que son muchísimos más pero estas son las más comunes entendemos que no es tan claro el abuso que siempre que hay que como prestar mucha atención para darnos cuenta de que eso está pasando sobre todo cuando lo hablamos con otras personas que están fuera de la relación abusiva o del contexto que te van a decir cosas como que quizás estás exagerando mucho estás pensando demás por ahí no es la intención capaz que se equivocó o no quiere hacerte daño sino que no sabe cómo manejar la situación y otras frases que por ahí también a la víctima le hacen sentir que efectivamente está volviéndose loco no no sabe a quién acudir siente algo percibe que algo anda mal pero a la vez todo el mundo le dice que no porque seguramente no dudarías si alguien te cuenta de una agresión física no dudarías de que eso es que es violencia de que es abuso pero cuando hablamos de ataques a la mente o ataques emocionales es diferente las personas te miran extraño y no se creen mucho que se trate de maldad que se trate de mala intención espero que juntos podamos hacer conciencia sobre el abuso invisible sobre la violencia que no es tan clara digo invisible entender que no es explícito de que por ahí la gente suele sentir que es muy sutil no pero en realidad no es tan invisible si tuviéramos la educación suficiente seguramente podríamos detectarlo mucho más rápido este tipo de maltratos ocurren de forma cotidiana a muchísimas personas en diversos ámbitos sociales y por eso es tan importante que podamos seguir difundiendo y llegando a más personas para que puedan entender lo que les pasa y nunca te olvides que las heridas emocionales y psicológicas también importan si te gustó este capítulo dale un me gusta y déjame un comentario con tus dudas compartilo con alguien a quien pueda servirle también y si no te descargaste el ebook con las banderas rojas te voy a dejar abajo un link en la descripción y en el primer comentario fijado nos vemos la próxima chau y 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